Hola, ¿qué tal cocinillas? Me alegro mucho de verte, yo soy Sergio, bienvenido al canal de BlueNi. Hoy tenemos una cocina realizada en una casa de obra nueva, una cocina donde parte del equipamiento es el equipamiento de serie que venía con la casa y parte del equipamiento lo hemos completado nosotros. Quédate con nosotros y vamos a verlo. Muchas veces cuando compramos un piso de obra nueva viene con una cocina. A veces viene sin cocina y otras veces viene con cocina. Y cuando viene con cocina, según como sea la promoción y como te pongas tú, pues bueno, a veces puedes anunciar a la cocina y te devuelven algo de dinero. No es que te devuelvan poco, es que la cocina que te ponen suele valer poco. Y otras veces no te permiten hacer ningún cambio. Y otras veces, como en este caso, pues bueno, puedes negociar con la empresa que hace las cocinas que te haga una parte de la cocina y el resto la hace otra empresa. Entonces en este caso se ha hecho así. Esta parte que va de color blanco es lo que se ha hecho con el dinero que venía de la cocina de serie del edificio. Entonces aquí viene lo que sería un mueble de lavado y secado que tiene un lavador o una secadora, unos muebles encima del frigorífico que sirve de almacenamiento, un despensero y un mueble de escobero. Todo eso va en blanco porque es el color que más te permite luego hacer lo que quieras en el resto de la cocina. Entonces, como todos los equipamientos de obra, las calidades son muy justitas. Entonces, como podéis ver aquí, pues bueno, tiene unas baldas muy finas, un armazón muy fino. El armazón, por supuesto, es atornillado y luego el soporte de la balda, pues es así. Por otra parte, está el resto de la cocina que hemos hecho nosotros. El resto de la cocina, pues el armazón ya va a ser encolado. Los espesores y los grosores de los componentes del tablero y de las puertas van a ser más gruesos. No viene más que con los agujeros necesarios. Y luego, por ejemplo, aparte de que los enlajes tienen más calidad, los soportes mismos de las baldas, pues ya ves que son diferentes, están ocultos, van con muelle. Es otra calidad y otro nivel. El resto del diseño de la cocina se ha hecho una bancada principal con nuestro habitual puente. Entonces queda una caja de madera, que es la zona central de la bancada, y el resto de la cocina que ya no va en color blanco, sino que va en un color gris. Y luego tenemos una isla central que sirve a la vez de isla como apoyo para cocinar y con un sitio para taburetes para poder comer y cenar, si tú prefieres, en la propia isla. Dentro de esta bancada tenemos una cajonera de 90, que siempre os gusta saber las dimensiones de las cosas, una cajonera de 75, un mueble de cubos de basura de 45 y luego tenemos un mueble fregadero de 60. De esta manera en el mueble fregadero de 60 lo que hay no está en la basura, lo que hay es productos de limpieza. Mientras que el mueble de 45 que tienes al lado es el mueble de cubos de basura. Esto te permite estar limpiando la comida delante del fregadero y tener abierto el mueble de cubos de basura. De esta manera puedes estar aquí perfectamente. Vas tirando las cosas y no necesitas quitarte delante del fregadero cada vez que quieres tirar algo a la basura. Finalmente tenemos el lavavajillas y un mueble de 75 que da acceso a una zona de desayuno. Es verdad que existen puertas escamoteables, pero también es verdad que valen un dineral. Entonces muchas veces esas zonas de desayuno tratamos de hacerlas pegadas a un extremo de la cocina. De esa manera cuando tú abres la puerta la dejas completamente abierta y tienes tu zona de desayuno perfectamente ordenada sin que la puerta te moleste. ¿No es escamoteable? Por supuesto que no, no hace falta, no te molesta para nada y la diferencia de precio es infinita. Entonces tienes una zona de desayuno cuca, bonita, a juego con la zona enmarcada de la cocina que queda fenomenal. Como tantas veces ya hemos hablado en el canal, esto es un acabado de madera y esto es una puerta y esto es un panel. Es un tipo de material con dibujo. Sin embargo lo que tenemos aquí abajo, esto es encimera. Entonces esta encimera es fregable con estropajo. Es un material resistente y duro. Ya mismo dibujo tenemos paneles y puertas. Entonces la zona central tiene encimera y la zona de desayuno también tiene encimera. Porque esto ya es una balda, no se va a fregar. Es una balda, no tiene por qué mojarse, con lo cual no hace falta poner encimera. Entonces, otra vez, mismo grosor, pero distinto material, donde solo nos gastamos el dinero de la encimera, donde hace falta realmente que sea encimera. Por otra parte, en la isla que es donde tienes la placa y donde vas a sacar cosas calientes de la placa y puedes tener la tentación, o el placer, eso ya cada uno lo que quiera, de dejar cosas calientes encima, pues bueno, se ha hecho en porcelánico. Esta encimera es un laminan oro del jerte y se ha hecho regresada a 4 centímetros. Tú puedes contratar que la beta sea continua, pero en ese caso el taller tiene que evaluar la probabilidad de que se rompa el tablero cuando se realice. Por otra parte, podemos cruzar los dedos y rezar y que salga todo estupendamente bien. No vale más dinero, pero a veces sale bien y a veces no. En este caso ha salido todo fenomenal. ¿Qué quiere decir que ha salido todo fenomenal? Que si os fijáis, la beta de la encimera es continua en los pliegues, es decir, cuando han cortado la encimera, la hemos cortado, ha salido la superficie de la encimera y los cuatro laterales han sido perfectamente cortados para que se plieguen hacia abajo, para entendernos que no se pliegan realmente, sino que van ingletados. Y el dibujo de la encimera baja por los cuatro costados. Si al hacer el trabajo de corte se hubiera astillado alguno de ellos, hubiera habido que repetirlo y entonces la beta no hubiera bajado continua. Entonces, esa es una característica que los mayores clientes no pagan. ¿Por qué? Porque el material vale muchísimo dinero y entonces tener que repetir toda la encimera porque suceda eso, pues es un costo muy alto. Con lo cual, a veces surge, a veces no, pero evidentemente tú siempre puedes, pagando bastante dinero más de lo que vaya de normal, el contratarlo aparte. Pero es un extra. De normal no se hace y a veces sucede bien y a veces sucede mal, pero muchas veces tenemos suerte y otras veces no. En cualquier caso, que vaya beta continua en un regresado, pues tampoco es muy perceptible. ¿Me explico? A veces sí, a veces no. Entonces las cosas se hacen con tanto contacto y con talento para que siempre que se pueda, pues se acabe todo llevando a lo más bonito posible y al mejor puerto, que es lo que todos queremos. Tenemos una isla donde tenemos una cajonera de 120. Entonces, fijaos qué pedazo de cajón tenemos aquí. Un cajón enorme. Y luego tenemos un aceitero de 30. Siempre es muy importante que en la isla tengamos un aceitero para poder meter los aceites y no tengamos que ir al otro lado a coger lo que estemos utilizando de aceite, de condimentos y de especias. Y luego, como tantas veces, ya sabéis que hace mucho tiempo que cada día menos, hace mucho que nos sale en el canal una campana de techo y mucho menos una campana de té invertida. Entonces, hoy en día, y más en casas nuevas que son de tecnología pasif o casi pasif, pues bueno, por ahorro energético, se ponen placas de cocción que recogen el aire y lo filtran a través de un filtro de carbono activo. Ya hablamos de esta placa que es la Bora Pure, la S Pure, la de 60 centímetros. Te os dejo aquí un vídeo donde se puede ver en detalle esta placa. Entonces, es una placa que tiene cuatro fuegos, dos de ellos muy pequeñitos y dos que sí que son normales, que tiene la ventaja de que es más económica, tiene la ventaja de que casi siempre vas a utilizar dos fuegos, no vas a utilizar casi nunca cuatro, como mucho tres, entonces tiene los dos fuegos, mientras que su hermana mayor, que es la Piu normal, tiene cuatro. Tiene este lado y el otro son iguales. En este caso tiene un lado principal y uno que es más chiquitín, pero sirve. Y sobre todo tiene una ventaja importante, y es que cuando la isla no es muy grande, aquí perfectamente voy a ser puesto la placa grande, pero también queda bien, digamos que cuando frente a la grande tiene la ventaja de que ocupan menos espacio de isla. Y entonces, si vas a utilizar la isla para comer o para desayunar o para cenar, pues bueno, tienes más zona donde apoyar los platos. Entonces, fijaros en la distribución de los taburetes de esta isla. Entonces, de normal, si comes los tres aquí, hay uno que tiene la placa delante, pero los otros dos no. Y si uno de ellos se pone en punta de la isla o en el otro lado, pues entonces ya tienes toda la zona de la isla libre para comer, porque la placa tiene un tamaño moderado. Por supuesto, la grande tiene sus ventajas. Es más cara, pero te permite poner más ollas sin que choquen entre ellas y te dispone también de más fuegos grandes que esta, que solamente tienen dos fuegos grandes y los otros son demasiado pequeños. Entonces, ventajas e inconvenientes, nunca hay una solución salomónica en cocina, por eso cada cocina es un mundo y cada cocina se hace de una manera diferente, porque depende de la decisión que tomes, vas por un lado o vas por otro. Pero no es una cuestión de que hay una verdad absoluta y siempre aciertas haciendo esto. No, depende de tu situación, de cómo cocines, de cómo sea tu cocina, pues una cosa irá más y otra cosa irá menos. ¿De qué más vamos a hablar en esta cocina? Vamos a hablar de la iluminación y vamos a hablar del fregadero. Desde la iluminación, pues fijaros cómo ha quedado, ha quedado muy chula. Una tira LED en la bancada principal, una tira LED que se abre vía wifi, cosa del cliente, no es cosa nuestra, dentro del armario de desayuno, que también viene muy bien para iluminarlo por dentro. Y luego en el techo, pues bueno, ha puesto una iluminación también de tipo LED. A mí, ya sabéis que soy más partidario de los focos redondos porque me gustan foconazos, me gustan sombras, me gustan manchitas, me gusta decorar, mientras que esta iluminación es, en cierto modo, más plana. Pero la verdad es que ha quedado también estupenda. Y luego, el fregadero y el grifo. Tenemos un fregadero y un grifo de la marca Plados con su dispensador de jabón y es un grifo que es extraíble. Entonces, es un pack especial que va en la serie negra y entonces que no solamente el fregadero y el grifo son negros ni el dispensador, sino que también lleva el rebosadero, la válvula y una tapa para la válvula en color negro. Entonces, como la gola al final ha sido, la gola es gris oscuro, es una entracita en este caso, pero siempre queda en una zona de sombra. Entonces, aunque sea gris entracita, a veces la percepción de si es gris o es negro es un poco justita. Entonces, pues bueno, tienes un fregadero negro, un grifo negro, todo negro y encaja muy bien con la sombra que hace la gola y la sombra que hace el zócalo. ¿Te ha gustado la cocina? Me gustaría que me comentases en comentarios, tiki tiki, me escribes un poquito, si eres más partidario de ponerte iluminación de tiraled en el techo o si eres más partidario de ponerte focos o incluso lámparas suspendidas. ¿Qué es lo que más os gusta? Una tiraled que es una iluminación plana, pero que ilumina muy bien linealmente, unos focos empotrados que también van en el techo empotrados y no hace falta limpiarse el polvo, que te van a hacer unos fogonazos y unas sombras, aunque no ilumine tan homogéneamente todo, o lámparas suspendidas que hay que limpiarles el polvo, que te vas dando cabezazos, pero que decorativamente aportan algo más. Pónmelo en comentarios, que quiero verlos todos y leerlos todos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!